Música Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de Mesa de Análisis Política de Actualidad. El presidente de la República, Guillermo Lazo, presentó hace unos días el proyecto de ley creando oportunidades que entre otras cosas apunta a la generación de empleo bajo nuevas modalidades de trabajo, así como una reforma monetaria. Analizaremos los ejes de este proyecto presentado por el presidente con varios especialistas. Nos acompaña en el estudio el ex ministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz, además del experto en materia laboral, Franklin Dituma, y en Quito, vía telemática, estará a lo largo de esta entrevista incorporándose el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Patricio Alarcón. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta entrevista y en estos momentos cuando se avecina la presentación del proyecto de ley para la tarde de hoy, estamos grabando esta entrevista el día viernes, de lo que conocemos de la exposición del presidente de la República, se tocarán en este proyecto de ley varios temas. Fausto, usted como conocedor antiguo del tema en el gobierno, ya que formó parte de alguno y ha sido asesor de algún otro, ¿cómo ve usted este paquete que planea entregar el presidente de la República? Sí, uno usualmente piensa en un proyecto económico urgente cuando van a ir leyes tributarias y creación de impuestos. Hay uno que dice, esa es la ley económica urgente, que necesita la urgencia de poner un impuesto para poder incorporarlo en el presupuesto del Estado el siguiente año. Ese es el recuerdo que uno tiene del concepto económico urgente. Luego también habrán otros temas que puedan irse incorporando. Este de acá no tiene un peso tributario importante, más allá de un replanteamiento de la tabla de pago de impuesto a la renta para los que ganen más de 2.000 dólares, o un impuesto patrimonial por dos años que tenga las personas que ganen más de 500.000 dólares, les haría un patrimonio mayor a 500.000 dólares, pero tiene un componente importante laboral. Si uno dijera, el proyecto de ley que nos dijo el presidente ayer en la cadena nacional y que lo presentará hoy día en la Asamblea Nacional, ¿qué tiene de principal? Tiene el tema laboral. Y ese tema laboral es el que tiene que entrar a la Asamblea a discutir, porque es un tema sensible, porque uno podría estar pensando en que es un tema laboral que va a ayudar solamente a la gente que está en el desempleo y subempleo, que es el 70% de la población. Pero al final del día, al poner una nueva ley laboral, va a afectar a todos, a los que tienen empleo hoy día y a los que no tienen empleo. Por lo tanto, esa parte es la sensible y la Asamblea Nacional tendrá que analizarla, y ojalá la reciban y ojalá la enriquezcan, y no simplemente la reciban y la rechacen. Al incorporar la parte laboral dentro de este proyecto, ¿qué seguridades le da a usted de que el proyecto camine? Sí. Justamente eso es lo que deberíamos analizar ahora, porque tenemos al Consejo Administrativo Legislativo, en donde va a examinar si efectivamente existe una sola materia legislativa a la cual tratar. Y eso, aunque no es un control constitucional que va a ser el CAL, sin embargo, si es un control de admisibilidad, puede rechazarlo. Y nos quedamos en el aire, sin tratamiento de la ley. Ese es uno de los peligros. Esperaríamos que eso no suceda, dado que el presidente Lazo viene preparándose algún tiempo para este momento en la historia del Ecuador. Ahora, creo yo que si es que logra pasar el CAL, deberíamos tener la suficiente entrega por parte de todos los sectores del país para enriquecer y mejorar el proyecto de ley, que conocemos no es pequeño, es extenso y tiene por lo menos cuatro ámbitos. Al incorporar dentro del campo económico al campo laboral, que realmente representa el campo económico, no representa, perdón, está inmiscuido en el campo económico, ¿podría interpretarse dentro de estas concepciones extensas que a veces se hacen de que el proyecto es realmente o responde realmente a un proyecto de carácter económico, Fausto? No hay duda que es un proyecto de carácter económico. Lo que habría que chequear es que se puede encasillarse en económico urgente. Y ahí, aunque se encasille, estás dentro de un ente político, que es la Asamblea Nacional. La Asamblea podría decir, creemos que no califica y devuelvo. Y traigo a colación una experiencia reciente en la Asamblea Nacional. Hace unos dos o tres años, el gobierno envió una ley del Código Orgánico Monetario Financiero de 460 artículos y la Asamblea no lo pudo tratar y al final del día lo rechazó y se lo devolvió al gobierno. Y si ahora presentan una ley, digamos que tenga todos los temas legales y constitucionales bien estructurados, porque como lo señalaba el doctor, viene preparándose para este momento, pero lo presenta. Y si fuera extenso, la Asamblea podría decir, sabes que no alcanzamos a tratar este tema. Por lo tanto, negamos esta parte y nos enfocamos en la de acá. O le devolvemos todo para que nos lo envíe ya retaseado. Porque la Asamblea puede decir, se está queriendo aprovechar de esa facultad que tiene el Ejecutivo y enviar algo para que sea tratado en 30 días, que es quizás para ellos imposible tratar por lo extenso. Y quizás pidan que se lo envíen partido. Pero el gobierno no puede esperar mucho tiempo, porque necesita rápidamente la recaudación tributaria que le podrá generar mil millones de dólares, mil quinientos millones de dólares en el año 2022. Pero sobre todo necesita crear esta suerte de nuevo marco legal para el tema laboral, para poder reactivar la economía desde el sector privado. Viendo las cosas políticamente, el rato en que llegase la Asamblea, como usted decía hace un momento, es posible que la Asamblea diga, vuelva luego o lléveselo. ¿Ese no sería el paso que está esperando más bien el gobierno para convocar a la consulta popular? Bueno, ha existido anteriormente otros proyectos, como dice el economista, que han sido rechazados anteriormente. La ley de la defensa de la dolarización. Y no por eso era objeto de consulta popular. Yo creo que el gobierno está iniciando con un globo de ensayo. Entrando con este proyecto y socializando la materia laboral, viendo las observaciones que pueda encontrar, si es que es rechazado, bien, quedan ya la materia laboral para análisis de los sectores sociales, centrales de trabajadores, empresarios, etcétera, para que camine ya esa difusión y esa socialización del proyecto. Vuelve a presentar el proyecto económico urgente, enfocado tal vez en la parte de inversiones y en la parte de tributación, y en acto seguido enviar ahora sí el proyecto de reforma laboral, pero ya que el público lo haya conocido. Entonces, esto aquí no ha sucedido antes, ya pasó anteriormente. Entonces, encontramos allí que puede ser este globo de ensayo que le resulte. Ahora, si el CAL se lo admite, si el CAL se lo admite, bingo, lo logró. Ahora sí conseguí los votos para la aprobación. Y esa estrategia de aprobación de un proyecto de ley, donde el gobierno tiene una cantidad mínima de asambleístas, tendrá que hacer una estrategia muy definida, no solamente con los jefes de bloque, sino también interviniendo dentro de los bloques, conversando con los líderes de diferentes provincias para poder calar y nivelar la votación. Si no, no lo va a conseguir. Qué duro que dependa la suerte económica laboral del país de 135 personas. Pero esa es una realidad. Analizando en sí las posibilidades económicas del proyecto, Fausto, de lo que usted conozca, porque no tenemos la ley todavía, de lo poco que nos haya llegado o que se haya filtrado, ¿usted cómo analiza la parte económica financiera de la proyección que hace para irla desmenuzando por partes? Dejando a un lado el tema laboral, que es positivo analizarlo, dejando a un lado el tema de inversiones para atraer las que es importante para intervenir a la economía, y quizás enfocándome en la parte tributaria. El proyecto de ley toca dos elementos para poder mejorar la recaudación tributaria en el año 2022. Uno temporal, que es un impuesto de patrimonio para personas y empresas, y otro modificando una tabla de la base imponible para las personas que empiezan a pagar desde los 2.000 dólares que en el momento actual no están pagando impuestos. Si uno dice, ¿eso te soluciona el problema fiscal? La respuesta es no, porque el problema fiscal es un problema de 5.000 millones de dólares esperado de déficit para este año 2021, que es idéntico a los últimos 8 años de déficit fiscal que hemos tenido en el país en los dos gobiernos anteriores, cada uno con 20.000 millones de déficit fiscal acumulándose en una gran bolsa que se llama deuda pública. Es decir, este será el noviembre año en donde el déficit fiscal sumaría 45.000 millones de dólares, se acumula en la deuda pública, y por eso es que el presidente arranca diciendo, tenemos deuda pública por 63.000 millones, pero es consecuencia del déficit fiscal que hay que combatirlo. Y el gobierno dice, voy a combatirlo y voy a arrancar, aunque sea, con estos 1.000 millones de dólares o 1.500 millones de dólares que pudiera sacar de esas dos iniciativas tributarias, una temporal patrimonial y la otra de mejora de la recaudación. Entonces, pero todavía te falta, entonces el gobierno necesita pasar el mensaje de qué manera va a poder seguir recortando su déficit fiscal, que tiene como objetivo, y lo dice el Plan Nacional de Desarrollo presentado esta semana, de llegar a tener un superávit fiscal a la vuelta de cuatro años. Entonces, ¿cómo va a ser para no cargarse tanto en los impuestos, que es la lógica del gobierno, y empezar a recortar el gasto? Eso ahí, si bien es cierto, no está planteado en la ley cómo recortar el gasto, pero sí debería ser comunicado, así como debería ser comunicado qué va a hacer el gobierno para compensar la drástica caída de la inversión pública que la plantea en el Plan de Desarrollo, que de 4.000 millones de dólares en inversión pública en el año actual, dice que va a terminar en 2.500 en el año 2024-25. Es decir, ¿qué va a hacer? La lógica, uno le dice, oye, seguramente va a fomentar mucho las alianzas públicos-privadas para que el sector privado tome algún proyecto que el gobierno no quiera hacerlo, pero falta comunicar, que creo que es una de las mayores debilidades del gobierno en estos cuatro primeros meses. Idéntica pregunta, pero en el campo laboral. ¿Cómo analiza usted las proyecciones en el campo laboral del que posiblemente presente el presidente Lazo? El ministro de Trabajo hizo hace unos días una breve exposición de ciertas modificaciones en el régimen laboral. El presidente del día de ayer también tocó pocos temas que puedan ser modificados en esta nueva legislación laboral. De entre los temas que tocó, indicó que las jubilaciones no iban a ser modificadas y que tampoco iba a ser modificado el régimen de estabilidad laboral del código anterior, es decir, los trabajadores que tienen actualmente una relación de dependencia. Y que los trabajadores que se apliquen en una nueva modalidad laboral, estas pues tengan otro tipo de consideraciones, tanto para su relación de dependencia, más las utilidades, más otros beneficios que pudieran tener. Ojo, todavía no conocemos el proyecto entero. Eso es importante y la ciudadanía está a la espera de conocer cuáles son las reformas laborales y que éstas sean compatibles, no solamente con los derechos adquiridos. Y esta frase que la repitió el presidente es muy importante para el derecho social del trabajo. Los derechos adquiridos. Uno son los derechos adquiridos del trabajador en su relación laboral, pero también son los derechos sociales adquiridos de forma general. No podemos desconocer de que existen, en materia de derechos humanos, derechos sociales del trabajador, que ya han sido adquiridos y estos son progresivos. Por ejemplo, uno de los temas que sí parece muy interesante es introducirnos en la economía violeta, que es igualar a la mujer en su salario. Y eso no sucede porque no puedes equiparar en la relación laboral en el código antiguo. Pero si existen nuevas contrataciones bajo el nuevo código, podría sí obligarse a que la mujer se equipare en la relación laboral en su salario. Son algunas pocas luces que nos ha dado. No nos han hablado, por ejemplo, de la jubilación patronal ni tampoco nos han dado información sobre qué va a pasar con las liquidaciones en este nuevo esquema, que son incógnitas que aún tenemos y que quisiéramos saber para poder entender un poco más cuál va a ser la proyección de este nuevo código. Fausto, una pequeña ejemplificación. Un profesional medio, graduado de universidad o de un tecnológico, un tecnólogo, o una persona, un emprendedor que inició su vida económica a los 18 años, logra tener a los 50, 60, 55, 65 años, logra tener una casa, dos carros, carro para su hijo, carro para su otro hijo, etc. Sumado con la casa de la playa, 600 mil dólares. Eso es ahorro. ¿Por qué va a pagar impuesto al patrimonio si ya vino pagando impuesto durante 40, 50 años? Impuesto a la renta, impuesto al IVA, impuesto, impuesto, impuesto. Sí, porque el gobierno dice que hubo un evento catastrófico, un evento de pandemia, que le ha costado mucha plata al Estado y ha tenido que ir a salvar el tema de salud y emprender en este proceso de vacunación exitoso y entonces necesita recuperar algo de ese recurso y a quien le puede pedir es al que tiene algo más de plata que le ha hecho en el pasado. Y por eso dice, vamos a ver un impuesto patrimonial empezando en 500 mil dólares y con una tarifa empieza en ese nivel bastante baja y en teoría va a ir creciendo hacia un valor más alto del que fue pedido para el terremoto del 2016 a los que tengan una cantidad más alta. Pero acá yo hago una reflexión. El impuesto patrimonial es un impuesto temporal. El gobierno está pensando en uno o dos años y esa plata sirve para supuestamente fondear los gastos que hiciste para atender la pandemia. Como lo hizo Correa cuando en el 16. Cuando en el terremoto, digamos. O sea, que es la misma medida. Cuando intentó Correa hacerlo porque por ahí la plata llegó y quizás se pudo haber desviado. Entonces el gobierno recibirá la plata este año, recibirá la plata el siguiente año y supuestamente ahí termina el impuesto patrimonial. Es temporal. Pero el año tercero ya no tiene esa plata y entonces va a necesitar volver a cubrir ese recurso. ¿Verdad? Porque el gobierno dice mira, ya estamos en el 2022. La plata de la pandemia la he pagado con los mil millones que nos acaba de regalar el Fondo Monetario Internacional de estos derechos especiales de giro. Que es mil millones sin plazo, sin tasa de interés. Con esa plata pagó ese asunto. Por lo tanto, el patrimonial lo que está haciendo es para tratar de cubrir el hueco fiscal. Pero es un hueco fiscal que lo cubres temporalmente pero se te queda abierto para el siguiente año. Entonces para mí es una solución falsa porque ya corregiste el tema de los recursos con esos mil millones que te regalaron. El impuesto patrimonial es simplemente una manera de patear hacia adelante la necesidad de corregir hoy día el tema del gasto en exceso, de corregir hoy día la evasión, la ilusión tributaria. Y el gobierno está entrando en una zona peligrosa porque mañana sí que la asamblea dice tú quieres impuesto patrimonial y que le caiga el impuesto patrimonial a tus amigos ricos. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero en vez de que sean dos años, que sean cinco años, y en vez de que sea uno por ciento, que sea cinco por ciento. Entonces el gobierno lo van a poner en una posición incómoda para tener que decir, ¿sabes qué? Voy a cuidar a este cambio que me quiere plantear la asamblea y lo voy a vetar completamente. Entonces, ¿para qué entras en una zona media o complicada? Yo creo que era mejor decir el tema de la pandemia le hemos cubierto con los mil millones que nos regaló el Fondo Monetario y vamos a buscar soluciones de largo plazo en el tema tributario. Es momento de hacer una pausa en mesa de análisis política de actualidad. Hoy estamos dialogando con varios expertos sobre la ley creando oportunidades que va a presentar el gobierno nacional. Ya regresamos inmediatamente. ¡Gracias! Estamos de regreso con más en mesa de análisis política de actualidad. Continuamos con viendo las posibilidades de lo que se va a dar en la ley creando oportunidades que debe entregar hoy a la tarde el presidente de la república en la asamblea nacional. En el tema laboral de lo que se ha podido conocer o se ha podido saber esta dualidad de conceptos que se van a plantear ¿hasta qué punto pueden generar una dicotomía funcional administrativa dentro de las empresas? ¿Cómo lo ve? Por supuesto que sí. Cuando uno tiene un régimen laboral y veamos en el sector público qué es lo que sucede usted encuentra diferentes modalidades de contratación en el sector público dentro de una misma institución las partidas van y vienen de acuerdo a la modelo de contratación. Tiene la nómina corriente tiene nómina en proyectos de inversión y es una complicación pero tienes un sistema nacional que te ubica donde tienes que tener a tu empleado. En el sector privado no existe no existe esa facilidad y entonces tenemos una dualidad de legislación en donde vas a tener unos trabajadores antiguos y unos trabajadores nuevos con diferentes beneficios y yo creo que en algún momento si es que esto se da pues la legislación antigua irá cediendo en el tiempo pero qué sucede en el momento en que estas dos se aplican existen diferencias de derechos y el trabajador se va a sentir por qué no decirlo un poco discriminado tengo beneficios en la una y en la otra no la tengo por qué mi compañero de trabajo tiene otro tipo de beneficio y allí es donde tenemos que salvar el escollo realmente los aportes que la legislatura debe acarrear es justamente para poder salvar el escollo de la discriminación laboral lo ideal sería entonces crear un solo código laboral un solo código un solo código nuevo integrado y esto no es iniciativa de ahora esto se viene conversando de que deberíamos actualizar todo el código de trabajo sin embargo el presidente Lazo en uno de los compromisos que hizo hace un par de meses fue justamente que no iba a modificar el código de trabajo mira yo quiero meter mi cuchara ahí en el tema laboral con los números del gobierno dicen de dos mil dólares para arriba es apenas el tres y medio por ciento de la población de mil dólares por arriba es apenas el cuatro por ciento de la población y antes de que sea ministro de Simón Cueva decía que de 500 dólares para abajo estaba la mitad de la población y de 500 para arriba estábamos los más ricos de la población una declaración un poco incómoda que tuvo que medio acomodarla entonces si la ley esta nueva ley este otro cuerpo de ley para el nuevo que quiere pensar el gobierno no protege y distingue a los que tienen un salario bajo ¿verdad? hay un riesgo porque pensemos un momento una empresa que tiene dos trabajadores un obrero no calificado y un técnico especializado y el técnico especializado no lo puedes votar porque no puedes contratar a una persona que esté desempleada que tenga un perfil bastante similar pero un obrero no calificado entonces le podrías decir oye este obrero tiene 20 años conmigo y es medio complicado prefiero prescindir de él y lo saco ¿verdad? y le pago lo que la ley actual le permite hacer no lo voy a contratar a él porque no soy tan torpo para contratarlo a él bajo la nueva modalidad pero voy a contratar en la calle que debe haber algunos con un perfil parecido a él que me pueda hacer ese trabajo entonces la empresa al final del día terminó desempleando uno y metiendo un desempleado y eso no crea ninguna mejora en el empleo entonces si la ley uno le puede meter alguna situación que diga la ley nueva no aplicará para los que tengan un salario superior a 500 dólares para poner algún ejemplo o para aquel que tenga un rango para proteger a la mayoría de la población de la masa que tiene trabajo y que podría estar bajo algún tipo de amenaza siempre la amenaza es al más débil y que no tiene una mano de obra calificada y ahí habría que ver cómo se enriquece y para eso está la asamblea también que ojalá enriquezca con alguna energía si esta puede servir pero no solamente es decir no estamos de acuerdo y la rechazamos ¿qué piensas? es muy correcto la apreciación cuando un empresario tiene un trabajador y ve que ese trabajador a la larga le va a ocasionar un mayor perjuicio económico por su salida mayor gasto mayor gasto va a ocasionar ese mayor gasto va a pensar justamente en que yo puedo reemplazar a ese trabajador por otro y aquí es algo importante en lo que es la política laboral es que primero no hay que perder los trabajos que se tienen que de hecho va a ocurrir primero hay que preservar los trabajos que se tienen por ejemplo se habla mucho de la jubilación patronal que es un tema que pudiera generar un conflicto en cuando el trabajador ya tiene su edad para la jubilación patronal y hay que pagarle la correspondiente el correspondiente beneficio y que que es lo que suele hacer el empresario lo despide antes y ese es y ese es el objeto porque dicen que la jubilación patronal no existe pongámosle más bien un beneficio para que mantenga esa persona porque estamos hablando de una persona que tiene 55 60 años difícilmente va a conseguir otro trabajo ahí al respecto te quería hacer una acotación estamos viendo solamente el caso del trabajador que tiene 20 años en una empresa y que lo liquidan para que no llegue a la jubilación patronal pero pongamos el caso al revés una empresa que ha circulado por una persona que ha circulado por varias empresas y al final del día trabaja los últimos 14 o 15 años en una sola empresa no tiene jubilación patronal no tiene el beneficio entonces hubo un planteamiento que decía que se debía de crear una especie de fondo inicial desde el inicio laboral del empleado a efecto de recoger el monto para la jubilación patronal pero yo pregunto y entonces ¿qué papel hace el IES? bueno es que la jubilación patronal es es diferente al esquema de la seguridad social la jubilación patronal es nació con el objetivo de que no desprenderse de ese trabajador es decir premiarlo por su continuidad en el trabajo ese era el objetivo de la jubilación patronal porque ¿qué es lo que sucedía? estamos hablando decenas de años atrás mediados del siglo XX donde tú cambiabas de trabajo tranquilamente de una hacienda ibas a otra pasabas de un trabajo pasabas a otro y no conservabas esa estabilidad no tenías el concepto de estabilidad laboral hasta que precisamente fueron protegidos estos derechos y no se conocía lo que era estabilidad laboral ahora ya la conocemos que es la estabilidad laboral y que eso beneficia a la larga al trabajador pero en el camino nos encontramos de que le cuesta un poquito más al empresario mantener un trabajador bueno hagamos que esa persona no pierda su trabajo porque si suprimimos o cambiamos el esquema de la jubilación patronal de plano tenemos allí un problema de estabilidad claro dentro de este mare magnum de ideas laborales económicas impositivas se ha hablado de la eliminación de una serie de impuestos se los ha anunciado prácticamente estaría pues contemplados dentro de la ley del proyecto de ley que se presenta que piensas de la eliminación de esos impuestos a ver en la asamblea yo creo que si se les ocurre eliminar el impuesto a la herencia que es lo que plantea el presidente de la república y dicen no lo vamos a eliminar yo creo que no sería tan equivocado porque como así eliminar el impuesto a la herencia como causa porque recauda muy poco digo no será entonces que hay que revisar porque recauda muy poco quizás están la gente siendo un impuesto demasiado alto demasiado costoso quizás hay que dar alguna mejora para que haya un incentivo a pagar ese impuesto a la herencia en algún momento cuando el presidente de la república decía vamos a eliminar el impuesto a la herencia porque solo recauda 20 millones de dólares yo decía entre mí y lo publicaba en mis redes sociales oye no será mejor decirle a la persona lo que tú hayas pagado un impuesto a la renta a lo largo de toda tu vida útil como trabajador lo puedes compensar con el impuesto a la herencia cuando vayas a dejarlo a ver con tus hijos entonces resulta que eso podría hacer que yo tenga un incentivo para siempre pagar impuesto a la renta porque si no lo veo en educación si no lo veo en salud si no lo veo en carreteras y en seguridad al menos cuando yo pase a la otra vida entonces ese impuesto a la herencia se va a ver disminuido y mis hijos no van a tener el problema de tener que pagar ese impuesto cuando ocurra ese momento en algún momento entonces eso podría ser positivo pero eliminarlo a rajatabla no es creo yo la mejor alternativa y peor si es que el presidente de la república en teoría podría ser uno de los beneficiados de ese impuesto ya no hablando de eliminación de impuestos de los cuales hay una larga lista de los que se habla de eliminación sino de la creación de la deducción para personas que ganan más de dos mil dólares la ampliación de la base imponible ¿hasta qué punto va a generar que se escondan declaraciones de pagos reales? Sí en algún momento años anteriores dijeron que las personas que ganaban más de 100 mil dólares no puedan descontar esas exenciones de 14 mil dólares entre gastos de salud de educación y resto dijeron eliminemos eso entonces digo ¿qué error? porque alguien que consume 100 mil dólares va a poder pedir facturas por todos lados y va a tratar de que se formalice esa tienda que tenga que presentar factura ¿verdad? entonces si uno dice no, olvidémonos ya de pedir las papeletas las facturas para las retenciones porque eso va a disminuir entonces estamos quizás empujando hacia la informalidad en la medida que nosotros tengamos esa recaudación de facturas que salga a nombre de cada uno o que las facturas puedan servir para acotejar en el SRI quién está facturando y quién no está facturando sirve entonces creo que es mucho mejor mantener el esquema el esquema de facturación y las exenciones y quizás subir un poco la tabla del impuesto a la renta en vez de que sea 5 que arranca con 6 y medio en vez de que sea 35 arranca con 37 y termina con 37 y medio es decir por ahí podría haber algún tipo de equilibrio y creo que es importante llevarnos hacia una cultura tributaria en donde la gente sepa que debe pedir factura donde el almacén sepa que debe declarar factura y donde el SRI pueda hacer algún tipo de cruce con tal nivel tecnológico que tenemos hoy día debería ser muy sencillo determinar qué facturas se reciben qué facturas se generaron y cuáles son presentajes y cuáles no para poder entrar y observar qué cosas están eludiendo y qué cosas están evadiendo en impuestos en cuanto a los trabajadores se ha dividido a los trabajadores en dos sectores trabajadores de ciudad y trabajadores de campo de qué manera esa proyectada ley de orden laboral equipara las capacidades de obtener beneficios del trabajador de campo y del trabajador de ciudad a ver el trabajador de campo tiene otro tipo de jornada eso es importante tener la realidad del trabajador de campo tiene otro tipo de jornada que el trabajador de ciudad tiene otras condiciones el transporte es precario las herramientas no siempre las tiene es decir debe estar más protegido el trabajador de campo pero esa protección no debe ser una protección en la cual exacerbe la limitación de la contratación formal en el campo que es muy baja la contratación formal en el campo es bajísima realmente más bien debe verse la forma de que esa contratación en el campo sea más formalizada por ejemplo usted tiene un número de trabajadores en la época de cosecha en determinada actividad y esas y esas y esos trabajadores deben tener paulatinamente un contrato en que les permita les permita y si regresar en la otra época de cosecha y qué es lo que sucede cuando tú tienes un contrato fijo pero un contrato un contrato a prueba y ese contrato a prueba termina cuando quieres volverlo a contratar ya se convierte en un contrato indefinido pero solamente es estacionario ahí hay unas diferencias en el campo para poder establecer los contratos de acuerdo al tiempo de cultivo de acuerdo al tipo de cultivo no solamente en el campo también en la pesca hay diferencias no es no es una producción estable todo el tiempo como en una industria podría ser es una producción cíclica ya se eliminará el IVA para una serie de productos básicos como pañales mascarillas alcohol etcétera 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 se eliminará el IVA para el hospedaje de extranjeros se eliminará el ICE a telefonía móvil a telefonía móvil pero es correcto es lo que está planteado por el gobierno este mira el caso del IVA del extranjero hoy día en Ecuador y en muchos países este hay una una norma que te dice si tú consumes algún hotel o algún producto con IVA te acercas a la salida del país presentas las facturas y te reembolsan digamos entonces lo que lo que está diciendo es te vamos a evitar la cola en el aeropuerto te vamos a dar la facilidad de que al menos en los hoteles no tengas que pagar el IVA porque al final del día igual te lo iba a devolver está bien y no hay como reclamar mucho en esa lógica de esa política porque estás ayudando a los sectores más golpeados por la pandemia que es el tema de la hotelería y turismo entonces ahí yo no veo tanta complicación a pesar de que ya tenían la ventaja de poder devolver ese gasto el ICE en los vehículos eléctricos claro te está tratando de pasar un mensaje de que cambies el vehículo de consumo de gasolina regular hacia la electricidad está tratando de ir hacia esa hacia esa dirección este claramente eso no trata de compensar al sector que está pagando impuestos por un lado le dices oye paga un poco más de impuestos y te doy esta ventaja por el tema del ICE y ahí tienes que buscar la compensación porque el impuesto de un carro eléctrico de una cantidad que puede ser 20 mil 30 mil dólares ese carro no es el que lo va a comprar el que tiene un salario básico o simplemente lo compra el de mayor capacidad adquisitiva entonces ahí trata de buscar algún tipo de compensación pero sobre todo yendo en la dirección de que hay que salir de consumo fósil para tratar consumir combustibles tipo eléctrico que está bien esa es la tendencia no creo que le aporte mucho en el tema de recursos ojalá que limiten también y que sea ese impuesto solamente hasta carros de un valor determinado y que no ocurra que entonces el carro enorme de grande va a tener la misma ventaja ojalá que sea limitado porque el estado tiene dificultades fiscales y necesita aflojar pero tampoco aflojar tanto hacemos una nueva pausa en mesa análisis política actualidad volvemos inmediatamente un saludo Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué ocurre eso? Gracias por ver el video. ¿No? ¿Por qué? Esas empresas que aunque hayan vendido más, no quiere decir que las utilidades siempre fueron crecientes y exponenciales, porque esas empresas tuvieron que vender más. Por decir algo, una tienda grande que vendía productos, tuve que contratar el delivery, tuve que contratar más gente, tuve que pagar horas extras, tuve que hacer otras cosas más. Y por eso hay más ventas, pero también hay más ventas, pero también hay utilidades un poco más aplanadas. Y si toca pagar a esa gente que le fue bien, sí, seguramente le va a tocar pagar, porque ellos de alguna forma fueron los beneficiados en la pandemia. Al hablar de ampliar la base de contribuyentes sobre los 2.000 dólares, ¿estamos hablando de 2.000 dólares brutos o netos? Se supone que son 2.000 dólares brutos. De ingresos brutos. Sí. Terrible, porque sobre los 2.000 dólares, un experto laboral que nos diga, ¿qué descuento tiene un trabajador que tenga 2.000 dólares de ingresos? Vea, el descuento se va en IES, se va en impuesto a la renta. Es decir, sí existe un perjuicio significativo en este tipo de tributación. Ahora, una persona que gana 2.000 dólares, no estamos hablando de que es un sueldo, hoy por hoy en el mercado laboral, extremadamente alto. Estamos hablando de que es un sueldo de un profesional técnico medio, un profesional en una empresa que tiene un nivel jerárquico medio. O sea, no estamos hablando de que es el gerente de una empresa, no estamos hablando que es el máximo ejecutivo, estamos hablando de que es la plana operativa de una empresa. Ese es el que gana 2.000, 2.500 dólares, hoy. Claro, pero él hoy día no paga impuesto a la renta, hoy día. Y lo que la ley dice es, mañana paga y paga quizás 50 o 100 y eso de ahí no es capaz de desbaratarle su situación económica. El tema es que el mensaje es que solamente de ahí para arriba y asustas a la gente y total la gente tratará de ver cómo se esconde, digamos, ¿no? En algún momento uno se acuerda en el pasado, decía, tengo que pagar, gano 2.000, me descuenta el Seguro Social, me descuenta el demás acá. Y tú dices, ¿sabes qué? No me pongas 2.000, ponme en el sueldo 2.000 y me pagas 1.000 por afuera para tratar de escapármele al Seguro Social. Entonces, ¿será que entonces mañana la gente, por evitar pagar 50 o 100 dólares de impuesto, dice, no me pagues a mí los 2.000, ponme que voy a ganar 1.900 y ahora yo te facturo por acá o me das para las colas por este lado. Entonces, debemos tratar de hacer reformas que ayuden a la formalidad y que, o al menos que sean bien comunicadas y que no terminen asustando innecesariamente a la población. Dintre, sí, sí. Sí, déjame, justamente pensaba allí de que el trabajador o el contribuyente no debe estar motivado a hacer la trampa. Claro. Eso es importante. Claro. O sea, si ya me estás, voy a contribuir, no me motives a hacer la trampa. Dame facilidades para poder contribuir. Eso es algo importante que debería contener el proyecto. Si yo voy a contribuir para el efecto de la pandemia, ok, dame facilidades para hacerlo. No me des, no me castigues. No me hagas que yo, justamente, declare que tengo menos ingresos, que a la larga me va a perjudicar. Pero cuando nosotros vemos que nos van a hacer un recorte, lo primero que opcionamos es, escondo mis ingresos. Y eso no debe pasar. ¿En el campo tributario va a pasar exactamente algo parecido? No tanto porque el patrimonio es una variable que es histórica, digamos, ¿no? Es el patrimonio que tenías hace un año, hace dos años, y entonces difícilmente eso ya está informado. Pero sí podría ocurrir que alguien diga, estoy entendiendo que los políticos nuestros castigan el que tiene patrimonio, castigan el que tiene ahorro. Entonces, cada vez que me repartan utilidad, me la voy a farrear. En vez de acumular y comprar ese ternito y hacer ese proyecto y comprar esta casa para mis hijos, para darse en el futuro, mejor me llevo a mis hijos a pasear y me voy a gastar la plata y voy a dejar la plata en otro lado, que no me compliquen. Entonces, ese tipo de mensajes hay que tratar de evitar. Claro, supuestamente son apenas 20.000 personas las que son de grandes patrimonios. Entonces, claro, a esas 20.000 personas deberías incentivarlas para que vayan a buscar, si le ha ido bien la vida, que sigan haciendo las cosas bien, fomentando el trabajo, fomentando el empleo. No tratar de decir, ¿y ahora en qué me ingenio para que no tener que acumular estos bienes? Entonces, ¿es que mejor voy a empezar a repartir mis bienes desde ahora a mi hijo, a mi otro hijo, a mi empresa y a otra cuestión? Y complicar en la vida y la gente, en vez de estar pensando en cómo generar riqueza, generar empleo, pues empiezan a pensar cómo esconder, evadir, eludir. La tarea del gobierno debería ser, deja las cosas como está y enfócate en ese número espantoso que han dicho que eludimos y evadimos los ecuatorianos. 7.000 millones de dólares es la cifra que plantean los organismos internacionales. Es una cantidad enorme. Ahí hay que trabajar y al resto de gente que está generando riqueza, entonces que siga generando riqueza, que siga generando empleo, dándole incentivo, no creándole una condición que le complique su visión de largo plazo. Si vamos al número que acabas de dar, 20.000 personas, y si sumamos las personas que viven entre San Borondón y todo su anillo, entre la salida a la vía La Costa, entre los valles de la provincia de Pichincha, cercanos a Quito, suman mucho más de 20.000 personas. Claro, pero esas personas de ahí tienen su casa que puede costar 100.000, 200.000, 300.000 dólares, y la deuda seguramente para esa casa también son 50.000, 100.000, 150.000 dólares. El hecho de que tenga un activo que valga 300.000, pero está apalancado con una deuda que me cuesta 10, 12% en el caso hipotecario, entonces resulta que me están señalando que el activo es el valor del avalúo municipal, pero no me están considerando que yo tenga una deuda también, porque el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo, pero me está solamente viendo la deuda. Claro, mañana alguien puede decir, sí, que cuando tú haces la declaración, tú debes poner activo y pasivo, pero entonces hay que chequear cómo finalmente termina la ley, a quién están cobrándoles, si es sobre el activo, sobre el patrimonio, y qué tipo de pasivo puedes y no puedes registrar en esa tabla para poder empezar a pagar, ¿no? En el registro de los nuevos empleados que se considerarían esta posible nueva ley que se dé, ¿se incluirían condicionamientos especiales respecto a tiempos de despido, tiempos de que esté sin laboral, sin laborar, o se permitiría inmediatamente el paso, así sea de empresas diferentes, de una persona permitiendo quizás a las finales los despidos en A para que lleguen a B? Bueno, el objetivo de la ley es contratar lo más rápido posible a personas. Si existen despidos en un sistema, no hay por qué ponerle impedimentos para que entren al otro, si más bien lo que se quiere es contratar lo más rápido. O sea, si ponemos periodos perentorios o determinados vetos para que una persona pase de un régimen a otro, o sea, la persona, no el empleador, la persona pase de un régimen a otro, tenemos allí que la ley no le va a servir. Ahí nosotros necesitamos es que se emplee lo más rápido posible. Contrario es el empleador de que despide a una persona y la contrata en el nuevo sistema. Eso no debe pasar, porque ahí se está beneficiando de un sistema y perjudicando la estabilidad laboral y los derechos adquiridos de ese trabajador que ya tenía un trabajo. Claro, eso fue muy claro el presidente de la República diciendo, eso va a estar prohibido. Pero ese es el papel. Cuando estás en la práctica, entonces yo te digo, oye, voy a votar el de acá, tú votar el tuyo y nos cruzamos los empleados. Ese tipo de dinámica es la que deberíamos prohibir. Con respecto al sueldo, ¿los 2 mil dólares cuentan solo con lo que se registra en el IES o también lo que registra en facturas una persona? Por ejemplo, mi caso, yo soy abogado, tengo un sueldo definido, ¿se tomará en cuenta solamente lo que se registra en el IES o lo que yo facturo aparte? Es el ingreso. ¿El ingreso? Si usted es profesor en la Universidad Católica de Guayaquil, ese ingreso se suma a su sueldo en ejercicio profesional más algún sueldo que tenga alguno. Ese ingreso se suma y se le quitan las retenciones que correspondan y lo van a ubicar en una categoría de ingreso. Y sobre esa categoría de ingreso empezar a pagar desde cero si gana menos de 12 mil dólares hasta 35 si gana más de 70 mil dólares. Esa es la dinámica. Fuerte, muy fuerte. No me queda más que agradecerles profundamente por habernos acompañado el día de hoy en este análisis de una ley que recién va a llegar y veremos pues si en los próximos días es posible volverlo a analizar ya con los papeles y con los hechos políticos, como señalaste al principio. Con los hechos políticos porque aquí se viene una tormenta política, definitivamente. Hablamos de paraguas. Revisemos los puntos y comas de esa ley. Hay que hacerlo. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado como lo hacen normalmente semana a semana, domingo a domingo. Estaremos con ustedes con un nuevo tema sobre lo que está candente en el momento y con cualquier relación al respecto. Volvemos el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.